Para Chueco, para José Chueco, José, Bambino, Rico, María ¡Cachete! Película, yo cachete ¡Cachete! Marco Ayo, Jesús Cere de Ceres Tan solo quiero un poco de tu amor Para calmar esta serie de amor Que en canto no me estás a pensar Que tus caricias nunca te creen Parquito Ayo, Jesús Cere de Ceres Nunca te creen Parquito Ayo, Jesús Cere con cariño Parancanas y Sabortania Papito, papito gritante Su primo José con cariño Milón, Marina Cocha, Alborvenil Este Piolín, Papelito Cuando en la noche El mar que viene a mí Y entre mis sueños Soy quien le da calor Si con el tiempo pudiera yo Parquito, se duele a ver Tu corazón de bien Y con el tiempo pudiera yo Se duele a ver Tu corazón Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu amor Buena José Lucero Lucero José con cariño Para Patrita y el Cielo La gente Buena Alejandra A la bolita No, no La abuela Marco Azucas Amoteni De sur Segundo de grau Que te atormentas Vaya a pensar Que tus caricias Nunca te creen Que te atormentas Vaya a pensar Que tus caricias Nunca te creen Dime tu vida Dime tu amor Dime tu vida Dime tu amor Amor Amor, 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 amor Y ya, a ver señores